Bueno, han pedido muchísimo la canción El Verdadero Amor. Esta canción la pidió Tomás Julio y la pidió en la voz de Malfe Restrepo. Y dice... Llevo en mi mente impregnado este amor Amor de Jesucristo Si en el mundo solo recibí yo De un amor migajas de cariño Su palabra cambió mi corazón Cuando estaba cautivo Jesucristo es mi verdadero amor Con él estoy muy agradecido Jesucristo es mi verdadero amor Con él estoy muy agradecido Y si un día lloró Y también comprobó El engaño y la traición Eso ya lo olvidé Y mil lágrimas son para mi Señor Hoy puedo comprender Que vivo es por él que mi vida cambió Hoy le voy a adorar Cantándome alabanza Hoy le quiero cantar, le quiero expresar Mis versos del alma Hoy le voy a adorar Cantándome alabanza Hoy le quiero cantar, le quiero expresar Mis versos del alma El engaño y la traición Mino la verdad y la vida, así lo dejo escrito Y el que viva como yo vivía, que venga y se entregue a Jesucristo Y el que sufra como yo sufría, que venga y se entregue a Jesucristo Y si un día lloró por una mujer que mal me pagó Y eso ya lo olvidé y hoy mis lágrimas son para ti Señor Eso ya lo olvidé y hoy mis lágrimas son para mi Señor Hoy le voy a adorar, cantándole alabanza Hoy le quiero cantar, le quiero expresar mis versos del alma Quiero decirte que sueño contigo, que te amo y te pienso Y que en cada momento son tuyos mis versos Y si estás ausente, ¿qué sería de mí? Quiero llegar a viejito contigo, vivir contigo al lado de los míos Por eso te pido que ilumines este amor para ser feliz Y esto fue de la costa pa'l mundo Bueno, han pedido la canción Locura en la voz de Andrea Camacho En cuanto nos vamos Laura En 3, 2, 1 Las dudas vienen pero no me importa Porque tú siempre has sido mi motor Tú eres el amor que me soporta Y la esperanza para estar mejor Y yo sé que no puedo entenderlo Solo sé que tú encendiste la luz Yo no hice nada para merecerlo Pero si eres tú Pero si eres tú Y cuando escucho tu canción Las penas salen del corazón No sé cómo Pero tu amor me va sanando desde adentro Y cuando canto tu canción Las penas salen del corazón No sé cómo Pero tu amor me va sanando todo el tiempo Locura de amor Locura de amor Locura, 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 locura todo Locura de amor Locura, 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 locura todo Tu amor es medicina Cuando la enfermedad se avecina Cuando la tristeza me domina Ni que citromicina Ni que garamicina Tú eres mi fuente de vitamina Me baja la bilirrufina Cuando estás Y más cuando comprendo que nunca te vas Te has convertido en mi mayor tesoro Tú vales más que al oro Por eso es que te adoro Me baja la bilirrufina Cuando estás Y más cuando comprendo que nunca te vas Tú eres mi mamá Tú vales más que al oro Por eso es que te adoro Y cuando canto tu canción Las penas salen del corazón No sé cómo Pero tu amor Me va sanando De ese adentro Y cuando canto tu canción Las penas salen del corazón Y no sé cómo Pero tu amor Me va sanando Todo el tiempo Locura de amor Locura, 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 locura todo Locura de amor Locura, locura, locura todo Y yo sé Que no puedo entenderlo Solo sé Solo sé que tú encendiste la luz Yo no hice nada para merecerlo Pero si eres tú Pero si eres tú Y cuando canto tu canción Las penas salen del corazón Las penas salen del corazón No sé cómo Pero tu amor Me va sanando todo el corazón Me va sanando todo el tiempo Locura de amor Locura, 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 locura todo Locura de amor Locura, 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 locura todo Locura de amor Locura, 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 locura todo Locura de amor Locura, locura, locura todo 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 Locura, locura todo